de la noche del jueves y la La zona andina presenta lluvias ligeras en sectores del Huila, Santander, Caldas, Rizaralda y Antioquia, con predominio de tiempo seco en el resto del área. En los llanos orientales tendremos algunas lluvias en el suroriente del Bichada, con predominio de tiempo seco en el resto del área. Hacia el sur del territorio habrá un aumento de la nubosidad, con probables lluvias en sectores dispersos del Guainía, Guaviare y en sectores del Baupesi en el pie de Monte Amazónico. En la capital del país se estima que persista el tiempo seco, tanto en la ciudad como en la sabana. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por crecientes registradas en los ríos Caquetá y Putumayo. Alerta roja por amenaza de incendios forestales en las regiones del Caribe y la Orinoquía. Alerta roja por alta posibilidad de derrumbes ocasionados por las fuertes lluvias en Mocoa, Putumayo. Y alerta naranja en varias regiones del territorio nacional, con excepción de la zona del Caribe colombiano. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.